Aquí estamos de nuevo con otro destino en Mi País TV. Un clima fresco, áreas verdes, espectaculares vistas, exquisita gastronomía y un ambiente musical describe a la perfección nuestro siguiente destino turístico. Si visitas los planes de renderos exactamente en el kilómetro 7,5, disfrutarás de un restaurante muy especial de la zona y con muchos años de brindarte el mejor servicio. Sean bienvenidos a Casa de Piedra, un lugar muy acogedor, agradable, totalmente familiar. Y por el parqueo no debes preocuparte ya que cuenta con un amplio espacio. Bellas instalaciones que te cautivarán al recorrer todas sus áreas y admirar la decoración con su propio estilo. En este espacio puedes llevarte un recuerdo con una linda fotografía. Por la tarde a la hora de ese atajo dulce junto a un café, en Casa de Piedra encontrarás una variedad de postres. Como este brownie a la moda, pastel de caramelo o una riquísima quesadilla. Y después déjate envolver por el maravilloso y majestuoso atardecer que solamente Casa de Piedra te brinda. Admirando la mejor vista panorámica de nuestra hermosa capital. Un espectáculo ante nosotros. En el menú de Casa de Piedra no pueden faltar las deliciosas pupusas para seguir disfrutando de nuestra estadía en el restaurante. Puede estar una caminata por sus zonas verdes con mucha vegetación. Casa de Piedra cuenta con servicio de alojamiento. Exclusivas y peculiares habitaciones en forma de iglú. Con todos los servicios completos. Y así es, contamos con tres cabañas familiares que tienen capacidad para cuatro personas. Usted puede venir a pasar la noche con su familia o quedarse las 24 horas. Las cabañas son completamente cómodas, tienen camas amplias, tienen servicio de internet, televisión smart. Es un clima delicioso. Estamos más o menos quizás a un poquito más de 900 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que prácticamente tres de la tarde en adelante empieza a sentirse un clima diferente, un clima fresco para poder disfrutar. Hay que venirse abrigado. Los fines de semana recomendamos eso, que puedan venirse con su abrigo porque se disfruta mejor así el clima. Y las mejores combinaciones de bebidas se preparan en el área del bar. Aquí son especialistas en creaciones a tu gusto. Casa de Piedra ofrece un menú variado y original, donde el sabor de cada platillo es garantizado. Aquí les mostramos algunas opciones. Nachos, parrilladas o super parrilladas, para compartir entre una variedad de carnes. Para que tú elijas y te deleites con deliciosos toques de sabor. La atención al cliente es una parte fundamental en Casa de Piedra, porque aquí quedará sorprendido con el servicio brindado con excelencia y calidad. La comida es muy exquisita, el ambiente es muy agradable, se siente alegría, muy acogedor. Me gusta la vista que tenemos. Bueno, les hago la invitación a todas las personas que quieran pasar un momento agradable, que quieran sentirse en familia, que pueden venir aquí al restaurante La Casa de Piedra, ubicado aquí en los planes de rendero. Un clima exquisito. Y pues vengan, disfruten. En Casa de Piedra puedes realizar tus eventos o reuniones empresariales en un salón privado para tu comodidad. Ellos están especializados en brindarte el mejor servicio. Sí, contamos con salones, como les decía hace un momento, salones especiales para realizar cualquier tipo de eventos, eventos sociales. Pueden hacerlos en espacios al aire libre, como las terrazas, donde hay una vista espectacular para San Salvador, sobre todo en la noche, quedan preciosos los eventos. Y también hay salones cerrados, donde pueden realizar sus eventos de manera cómoda. Cuentan los salones con aire acondicionado, tienen servicio de sonido, proyección. Así que también existe esa posibilidad de poder hacer sus eventos, ya sea sociales o empresariales, al aire libre. Estamos ubicados en el kilómetro 7 y medio, carretera Los Planes de Renderos. Un lugar icónico acá en la zona. Estamos acá desde 1994. Y pues es un restaurante familiar, un lugar donde ustedes pueden venir a pasarla bonito, con amigos, con familia. Disfrutar de la preciosa vista que hay hacia la ciudad capital. Disfrutar de la música que tenemos también los días viernes y sábado a partir de las 8 de la noche. Música bailable completamente en vivo. Los días jueves y domingo también tenemos música consolista, para que usted venga a relajarse con su familia, con su esposa, con su novia, amigos. Durante la semana también tenemos actividad al mediodía, con lunch ejecutivos o almuerzos económicos. Sus clientes son recibidos por su atento personal y darles la mejor bienvenida. La pista está lista para dar inicio a la fiesta. Los fines de semana por las noches, el ambiente es de alegría, baile y diversión, con la música en vivo. Estamos celebrando con compañeros en este ambiente familiar, sano y lo importante es disfrutar. Todo está bonito, el ambiente, el servicio, la atención, la comida exquisita, no se puede dudar. Es un plato que hemos saboreado y el ambiente, por si lo ven, es algo fascinante. Así que los invito a que se presenten acá a Casa de Piedra y disfrutar también. Restaurante Casa de Piedra es una magnífica idea para tus próximas vacaciones y que sea una experiencia inolvidable. Ya regresamos con más de Mi País TV.